Para verificar que un pendrive esté libre de virus. Con el pendrive previamente conectado a nuestra computadora, abrimos el explorador de archivos. En la lista de ubicaciones que se encuentra a la izquierda, cliqueamos sobre el icono que dice Equipo. En la ventana, aparecen todos los dispositivos conectados al equipo, entre ellos el pendrive. Cliqueamos con el botón derecho sobre el icono del pendrive y en el menú que se despliega, cliqueamos sobre Examinar con Microsoft Security Essentials. Con eso se inicia el examen de nuestro pendrive, que confirmará que esté libre de virus. Eso es todo.